¿Ya te lo dijiste? ¿Cuándo lo harás? ¿Piensas traerla a la casa a cenar? Le dije que mis padres murieron. ¿Qué? ¿Qué? ¿No tienes hermano ni hermana? ¿No existen Ernestine y Walter? No quiero ser Coleman Silk, el profesor negro de clásicos. Siempre va a ser así, mamá. Lo sabes. Igual que yo. Jamás pensé en ti como negro o blanco. Tú. Eras mi niño de oro. Mamá. Aún. No he pensado en todo eso. ¿Vas a tener hijos? Sí, creo que sí. Entonces creo que no dejarás que me conozcan, ¿cierto? Y mis nietos. Me dirás, mamá, siéntate en la sala de espera de la estación Pena a las once de la mañana. Yo pasaré por ahí con mis hijos bien vestidos. Será mi regalo de cumpleaños dentro de cinco años. Y sabes que estaré ahí. Pero no corres un gran riesgo al tener hijos. El suspenso sería insoportable. Supón que ellos no nacen tan blancos como tú. Tendrías que dar una explicación. ¿O la acusarás de engañarte con un negro? Debo irme, mamá. Hijo. Piensas como prisionero. Eres blanco. Y piensas como esclavo. No. 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 ¡Maldito! ¡Maldito!